La presentamos, Agos. Así es, bueno, como estamos en la Semana del Orgullo, con la producción decidimos hacer todos los días un invitado especial. Y bueno, esta es una invitada que es una de las primeras militantes activistas de la comunidad. Y bueno, no podíamos dejar de tenerla. Buenos días, Ornella Infante. ¿Cómo estás, Agos? Qué gusto saludarte. Bueno, y aprovecho para saludar ahí al compañero que te acompaña y a todos los trabajadores en la radio. Hola, Ornella, buenos días. Gracias por atendernos. Muy bien, muy bien. Bueno, en esta Semana del Orgullo queríamos como tocar la temática. Y bueno, cuando se decidió a quién llamar dijimos a Ornella. Ornella, ¿qué es lo que significa esto para vos? Yo en lo personal lo sé, pero me gusta que vos dejes este mensaje a la audiencia. Bueno, la verdad que en el año 69 se visibiliza algo que era cotidiano en muchos puntos del país, la violencia institucional, las razias, la violencia sistemática de los derechos humanos. Y allí el 28 de junio de 1969, cuando la policía irrumpe en un bar o en un pub, sería actualmente, que se llamaba Stonewall, allí la comunidad LGBT, bueno, se manifiesta y revela ante las diversas violencias y puntualmente la violencia policial que azotaba, marcando un hito en el movimiento de la diversidad sexual, ¿no? Y lo que significa eso es también el primer hecho visible, registrado, porque también en nuestro país, antes, en 1967, la organización Nuestro Mundo se constituye de la misma manera ante la violencia institucional, pero bueno, no hay registro de ello, y sí hay registro de esto que sucede en Stonewall, y que claramente marca un hito de lo que después va a ser la lucha del movimiento de gays, lesbianas, bisexuales, en todo el mundo, ¿no? Así que desde allí recordar a esos compañeros y compañeras que marcaron la historia en el país del norte de América, en Estados Unidos, y el recuerdo en ello de tantos y tantas militantes, capaz sin definirse de esta manera, que pusieron el cuerpo ese día y hasta el día de hoy para consagrar en legislaciones y en políticas de Estado aquel acto de resistencia, ¿no? Ornella, ¿qué representa para vos, como directora nacional de políticas contra la discriminación, ver que hoy se empiezan a cumplir los cupos, que el cupo trans se respeta en diferentes organizaciones, lugares, instituciones? Bueno, esto tienen que ver las organizaciones, si bien hoy puedo contar desde mi rol de funcionaria del gobierno de Alberto y de Cristina Fernández, pero también antes tengo más horas de militante que de funcionaria, así que eso tiene que ver con la lucha de todos los movimientos de la diversidad sexual, los movimientos sociales que lograron dimensionar que es muy necesaria la participación de las personas de la diversidad sexual y puntualmente las personas trans, más allá que en Buenos Aires haya algunas que otras que desconocen esta incidencia de las compañeras de las provincias y, por supuesto, los feminismos, los feminismos que lograron hermanar las diversas luchas que llevamos adelante, las disidencias y las diversidades, y esto es lo que trajo, esto que vos bien decías, ¿no? La respuesta del Estado ante presentaciones, ya sea por cupo laboral, por consultorios inclusivos, por la ley Micaela, por las diversas luchas que primero se dieron en las casas y después se convirtieron en política de Estado. Creo que todo va de la mano. Sí. Bueno, Ornella, en Catamarca hace poquito se aprobó la Ley Integral Trans. Yo lo sé, pero me encanta escucharte a vos. ¿Qué es lo que significa para nosotras la Ley Integral Trans? Bueno, la verdad, celebrar, por supuesto, la madurez política de los legisladores y las legisladoras de Catamarca está en aprobar esta ley que impulsó la compañera Jo Cortís, que está en sintonía con el proyecto de ley que presentamos desde ATE, la Federación Argentina LGBT, el Frente por la Igualdad, en el 2015 a nivel nacional, que es un paquete de leyes que trae la inclusión real para la población trans en las diversas políticas y derechos consagrados ya de todas las personas. Solamente que, de manera irónica digo yo, que esta ley es como un folleto explicativo. ¿Viste cuando compras una plancha que te envíen un folletito adentro y te dice A, la plancha, y vos ves que es la plancha. Sí. Y después dice B, cable, y te va explicando todas las cosas, bueno, de la misma manera, solo que esto va apuntado a gobernadores, a gobernadoras, a ministros, a ministras, un folleto explicativo sería ese paquete de leyes para que dimensionen de lo que se trata. La violencia institucional, la negación de derechos, el estigma, la discriminación, las condenas sociales, la falta de política pública es la que nos lleva a tener una expectativa de vida de 35 o 40 años. Y esto no lo decimos de boca de jarro, sino lo decimos con estudios tanto desde el Ministerio de Salud de la Nación del año 2006 como de diversas fundaciones prestigiosas y también otros estudios de parte del Estado y universidades. Por ello, lo que vos preguntabas algo es el pie de igualdad real en el acceso al estudio, al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la participación en la educación física o actividades físicas, o la participación en el deporte, la participación política, que es tan importante, el desarrollo como cualquier otra persona. Y entendiendo, por supuesto, que no le quitamos derechos a nadie ni un poco de felicidad por tener nosotras un poco más de derechos. Así que estoy convencidísima que lo vamos a poder hacer. Esto para Catamarca y para la Argentina, en realidad, es muy importante porque marca un hito, marca una visibilización que en las diversas provincias de nuestro país existen la diversidad de poblaciones, y allí la población trans, y que por supuesto se ha madurado políticamente para que nadie niegue una ley tan importante como es la ley integral. Y dicho sea de paso, ayer fue la discusión, la Comisión Informativa de Mujeres y Diversidad, en la Cámara de Diputados y varias diputadas y también militantes, apuntábamos a la ley integral, y creo que en un gobierno peronista podemos obtener una ley así de vanguardista. Bueno, Ornella, para el 28, ¿hay alguna actividad preparada dichamente desde el organismo? Sí, mira, hoy me pasaron un video muy emotivo que va a ser parte de la campaña comunicacional que vamos a lanzar desde las redes. Yo estoy invitada a diversas conferencias y charlas. De hecho, para salir con ustedes hoy pedí que postergar una charla que tenía en ese mismo horario. Muchas gracias. No, por favor, me encanta estar con ustedes y aunque sea por teléfono, estar en San Luis, una provincia que fui tantas veces, que quiero mucho y que tengo que ir ni bien pueda. Así que ya vamos a andar por allá cuando pase todo este contexto de pandemia. Y en ese marco, la verdad que seguramente las personas que saben mi agenda podrían responderles cuál va a ser la charla en la que voy a dejar en el 28, porque me voy enterando el día a día. Está muy bien. Y algunos se reían porque yo agarro y voy cerrando por otro lado reuniones, charlas, y después se me junta todo. Me imagino... No puedo decir que no. Tus asistentes ahí no deben estar muy contentos cuando te dicen le avisé una reunión a las 11, pero no, tenías otra a las 11 en otro lugar. Sí, ahí reconocer el trabajo de Lidia, de Alan, que es un compañero trans que trabaja conmigo. La verdad que son compañeros y compañeras que le ponen el cuerpo a la gestión por ahí. Las caras visibles somos los funcionarios y las funcionarias, pero los funcionarios y las funcionarias no podríamos tener el trabajo que muchos de ustedes reconocen, que la población por ahí visibiliza, sino tendríamos el equipo que tenemos, que están a full y conmigo encima que pueden recibir el último mensaje a las 2 de la mañana y el primero a las 6. Igual ustedes saben que tienen que tenerme silenciada. Así que aprovecho y los saludo a eso y reconozco el gran trabajo que vienen haciendo tantos los compañeros que forman el equipo, el gabinete de Victoria Donda, que la verdad son todos pibes y pibas militantes, muy jóvenes, muy frescos, muy comprometidos y que eso nos posibilita con Victoria poder desarrollar todos los desafíos que tenemos más los que nos dicen las organizaciones, porque también no hemos dejado de recibir organizaciones y tener reuniones y estar ideando la política constantemente. Bien, te mando saludos Gemas Rosales que nos está escuchando y bueno, y yo en lo personal quiero agradecerte a vos, a Marcela Romero, a Claudia Pilla Braudaco, a Nadia Molina que vinieron a caminar muchas veces con nosotras en las marchas y obviamente con Gemas Rosales que caminamos antes de la ley de identidad de género y eso se lo debemos gracias a ustedes que siempre vinieron a apoyarnos y ayudarnos y enseñarnos mucho porque es un placer escucharlas y yo antes me denominaba como un travesti, sinceramente y bueno, yo hoy me considero una mujer trans gracias a todo lo que me han enseñado a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro, la verdad que estas palabras acarician el alma. Le mando un beso gigante a Gemas que ayer me mandaba un audio que me reclamaba que no le atiendo el teléfono. Lo que pasa es que Gemas nos explota, yo trabajo para Gemas. Eso es. Y por supuesto, en vos, Agos y en Gemas, saludar a todas las compañeras, los compañeros, les compañeres de las organizaciones de San Luis que con tanto amor, tanto afecto me reciben cada vez que voy, que son siempre tan generosos y me abren el micrófono en las marchas. Así que muchísimas gracias a ustedes, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, compañeras, por poner el cuerpo, por acompañar el desarrollo de las compañeras que tienen lugares allá y hay que apoyar eso, a las compañeras que están ocupando los lugares. Saber que siempre los ojos están puestos sobre esas compañeras, siempre se cuestionan a las compañeras que están en los lugares de representatividad, como si fuese que los heterosexuales o los cisgéneros hacen de manera impecable su trabajo. Hay que empezar a interrogar a aquellos funcionarios cisgénero que por ahí exponen a las trayectorias de las militancias trans y no dan respuesta a ellos. Así que abrazar ahí a toda la militancia, recordarles que con la unidad vamos a lograr las políticas necesarias para nuestro sector, porque cuando nos discriminan no nos preguntan si somos radicales, si somos peronistas, si somos rojos, si somos del pro, si somos de cambiemos. Nos discriminan por gays, por lesbianas, por bisexuales, por trans, por queer. Así que unidad, unidad, unidad para lograr derribar las prácticas violentas que tiene el sistema patriarcal para con nosotros. Tal cual. Ornela, te mandamos un abrazo grande, agradecemos por tu tiempo, nos quedaríamos toda la mañana charlando, pero tenemos que meternos con la información de último momento. Gracias. Nos metemos con la información de último momento, dale.